Horóscopo de Escorpio para hoy, lunes, 13 de mayo de 2024. Si aguantas un poco más sin desmoronarte, vas a salir de la situación en la que te encuentras con muchas cosas positivas y con una experiencia de mucho valor vital. Si por tu cabeza ronda la posibilidad de mentir o no decir toda la verdad como medio para salir de una situación complicada, no lo hagas. Podrías perder la confianza que tienen en ti. Los estudios necesitan un poco más de atención por tu parte. Además, si te pones al día conseguirás quitarte un peso de encima y te sentirás más libre para abordar otras actividades. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.